Estamos con Reinaldo Gilbeck, que es gobernador regional de Piura, normalmente, precisamente la región más afectada por este fenómeno. Reinaldo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime. Bueno, han podido, digamos, hacer obras de prevención, si viene un niño fuerte o extraordinario, ¿van a poder resistir? ¿Qué va a pasar? Bueno, mira, Jaime, en los últimos 33 años, ya desde el 83 hasta el momento, han habido dos niños extraordinarios, entre el 83 y el 98. En los dos ha habido daños calculados, en aproximadamente 3.500 millones de dólares, en cada uno de los niños. Esto calculado por la CAF, por la GTZ, que hizo un estudio que la Universidad del Pacífico lo hizo el año 2000. Es decir, son números reales y calculados. Desde esas dos experiencias que hemos tenido en los últimos 33 años, realmente los gobiernos nacionales y locales, regionales, no han tenido la previsión de hacer obras que eviten la vulnerabilidad en esta ciudad, en Piura como región, o en Tumbes, o en Lampayeque. Es decir, encontramos a una región que, a pesar de estas advertencias, y que sabe que es recurrente, no se ha preparado realmente con obras para poder... ¿Qué obras, por ejemplo? Mire, por ejemplo, los daños principales que se hacen son los cauces de los ríos. Nosotros queremos hacer dos reservorios, o dos reservas, que son Puechos, y lo que es la Peñita y el Alto Piura, que evitarían o controlarían las avenidas de los ríos, que son al final los que desbordan e inundan a casi un millón de personas que viven alrededor de los cauces. Estas son mega obras, son megaproyectos que ahora estamos nosotros promoviendo en iniciativas privadas. Y esto significaría, pues, controlar las avenidas de los ríos, que es lo principal. Además, por supuesto, las carreteras de penetración a la sierra, que son hasta ahora precarias, y eso, con un efecto o con un fenómeno niño, va, de todas maneras, a aislar parte importante de la sierra de Piura. Estas obras sencillas, digamos, o importantes para poder evitar la vulnerabilidad, no se han hecho hasta ahora. Bueno, y no se podrían hacer ahora tampoco, porque son obras que demoran tiempo. Definitivamente, como política de Estado, digamos, como política de gobierno, tenemos que prevenir a partir de ahora, hacer estas obras, para que en los próximos, por lo que veo yo ya recurrente, cada 15 años es un fenómeno, debemos tener que evitarlo. No sé, ustedes no están haciendo, no pueden hacer nada, en este momento, para prevenir. En este momento, la prevención consta de obras, por ejemplo, la limpieza del cauce del río, limpieza de drenes, limpieza de las cunetas y de las alcantarillas de las carreteras, algunos puentes, preparar, por ejemplo, algunas badenes o peor, pasos peatonales, es decir, mínimamente actividades, que le llaman, para poder prevenir que el daño no sea mayor. Pero que el daño va a ser efectivo. ¿Y, por ejemplo, defensas ribereñas tiene sentido ahí? Sí, hay defensas ribereñas del año 98, que no se les ha dado mantenimiento adecuado, hay que reforzar algunos diques, hay que hacerle mantenimiento, pero aún así, los próximos 3 o 4 meses no se van a poder hacer muchas obras. Nosotros nos han asignado para este fenómeno, el niño, el gobierno ha designado 200 millones de soles para 14 regiones que se ven afectadas, a Pérez le corresponden 60 millones de soles, y estamos pidiendo 60 millones de soles más, no porque con eso vamos a estar preparados totalmente, sino porque son los que podemos nosotros ejecutar los últimos 3 meses del año para poder evitar mayores daños, pero que nos va a hacer daño y va a ser fuerte. ¿Y le van a dar esos 60 millones a los adicionales? El coordinador del gobierno para el fenómeno del niño es el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, y está realmente gestionando todas estas ayudas, está involucrando ya a los sectores de transporte, vivienda, como sectores involucrados también en estos daños, y hoy día justamente hay un Congreso de Ministros, el Consejo de Ministros, donde están evaluando este mayor aporte que pueden dar. Justamente hoy día es importante para ese punto. ¿Y usted fue citado al Consejo de Ministros? No, eso lo hace a través del ministro, y la verdad hemos hablado, nos hemos reunido con el ministro para poder darle los datos necesarios de los que necesitamos de dinero, que son, como le vuelvo a decir, 60 millones de soles más, para poder ejecutar esta mínima hora para estar prevenidos. Como le vuelvo a decir, Jaime, esto del fenómeno del niño, que es recurrente cada 10 años, no hemos aprendido en el Perú, y como siempre, no hemos hecho las obras preventivas realmente. Pero digamos, yo recuerdo haber entrevistado acá el año pasado, en junio, al señor Luis Icochea, que es un oceanógrafo, en fin, muy reputado de la Universidad Agraria, y él ya dijo que se venía un niño, que él estaba viendo todas las, haciendo un seguimiento de, digamos, los movimientos del calentamiento del mar en el Pacífico y todo lo demás, y le parecía que era un fenómeno muy parecido al del año 97, 98. Y, efectivamente, así fue, pero hubo, digamos, cambios atmosféricos que hicieron que en el verano pasado, que acaba de pasar, finalmente, efectivamente, hubo algunos problemas, por ejemplo, en Chosica, aquí hubo unos derrumbes, unos huaycos tremendos, ¿no? Pero se logró contener. Eso, sin embargo, ha contraatacado y viene ahora. Ya se sabía hace tiempo que podía venir un niño muy fuerte. Y el gobierno se ha demorado muchísimo, ¿no? Y yo lo que veo que con el cambio climático, estos fenómenos de niños extraordinarios son cada vez más frecuentes en la historia que he estado viviendo. Pero hace tiempo que no teníamos, ¿eh? El año 65, por ejemplo, se dice que había un fenómeno fuerte, pero le vuelvo a decir, en los últimos 33 años, dos fenómenos fuertes o extraordinarios, es bastante significativo que va a volver a repetir. Es decir, no hay que pensar que el próximo año viene o no viene para hacer las horas, sino que hay que hacer las horas de prevención, donde hay que estar realmente conscientes de que como una política de Estado, como una política de gobierno, tenemos, estamos en una zona vulnerable de niño y que va a venir en 5, 6 o 8 años se va a repetir. Ya no es extraordinario, pero igual es fuerte en algunos casos, ¿no? Ahora, en el caso de... Usted ha mencionado dos, la construcción de dos presas. Así es, entiendo que ha habido unas iniciativas privadas, incluso para construirlas, ¿no es cierto? Pero el Ministerio de Economía, creo que usted está hoy día en el Ministerio de Economía. Le han dicho que no, ¿no? Los escenarios que están planteando para dar este paso a estas ministerias privadas no son los más favorables para el Ministerio de Economía en este momento. Con lo cual, pero realmente creo que decir, por ejemplo, un efecto del niño que son 3.500 millones de dólares de pérdida, creo que cualquier análisis que se pueda hacer para no decir no se puede hacer una represa en este caso, sería realmente absurdo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los... No, pero la represa no se ha... Es imposible construirla en 3 meses. No, claro que sí. Pero en los próximos 4 años, en esas iniciativas que hemos promovido, en esos próximos 4 años se van a construir dos represas, en el río Chira y en el río Piura, que van a permitir controlar, si estamos hablando del fenómeno del niño, disminuir la vulnerabilidad de esas inundaciones en la zona de represa. Pero además, por supuesto, van a generar 140.000 nuevas hectáreas de producción agrícola en la costa, que son alimentos que el mundo quiere. Entonces, son obras o iniciativas que van a tener múltiples utilidades, ¿no? No solamente la producción y aumento de exportación y crecimiento de la economía y generar inversión, sino que además evitar esta vulnerabilidad de lo que estamos hablando. Pero son iniciativas privadas cofinanciadas. Digamos, por eso es que el Estado o el gobierno le dicen, no, porque no tengo plata. ¿Qué es lo que les ha respondido? Pero sí es verdad, tiene mucha precaución en decir no tengo plata, pero las inversiones que hemos promovido en Piura son inversiones en las cuales, digamos, el inversionista privado va a hacer la obra que va a demorar 4 o 5 años en la inversión y que recién al final, con la conformidad de obra ya hecha, recién el Estado va a comenzar a pagar anualmente las cuotas que significa el repago de esa obra. Y esto es importante porque no necesitamos recursos del Estado en este momento, necesitamos que lo aprueben. Y una vez que esto, nos toque reparar esta inversión del Estado, repararla, estas obras hemos calculado en valores escénicos, en valores del Ministerio de Economía, que va a generar 2.000 millones más de producción, que a una impresión tributaria de 15%, va a generar mayores ingresos de 300 millones de soles en tributos que van por sí solas a pagar anualmente esta obra. Es decir, es un esquema financiero perfecto. Entonces, pero eso suena tan claro y sin embargo no le creen. ¿Qué es lo que pasa en el Ministerio de Economía? ¿Son muy conservadores? Yo creo que están ahora con extrema cautela, pero yo vuelvo a decir, como veo que realmente la inversión, si es verdad que estamos en una coyuntura económica difícil, la inversión es lo que nos va a sacar de esta coyuntura. Obviamente. Y esta inversión, en este momento, en Piura estamos promocionando 5.200 millones de soles para los próximos cuatro años, que no le va a salir al Estado, sino que va a ser del privado, y que va a generar, como le vuelvo a decir, ingresos tributarios importantes después. Inclusive cuando se dé esta inversión, va a haber por lo menos 1.000 millones de soles que van a ingresar al Estado en tributación. Ahora, si esos proyectos van a incorporar, ¿cuánto dijo usted? ¿100.000 hectáreas? 140.000 hectáreas nuevas. 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 Pero esas hectáreas se van a vender. Sí. Entonces ahí el inversionista puede recuperar. Además de eso, ¿necesita cofinanciamiento del Estado? El cofinanciamiento es mínimo, realmente, porque efectivamente no solamente se venderán las hectáreas, sino que también el pago de agua, y esto va a generar, pues, digamos, una economía importante. Es decir, el cofinanciamiento es mínimo en este caso, y es muy rentable. Entonces, ¿por qué no acepta el Ministerio de Economía? Porque el Ministerio de Economía ahora está haciendo escenarios de qué es lo que va a pasar en los próximos años, y según eso ver con cautela cuánto se puede endeudar el Estado. Pero le vuelvo a decir... Pero si es mínimo en endeudar, digamos, el pago, que además con creces se pagaría con los impuestos, entonces... Realmente, para nosotros que hemos hecho esa óptica, es muy claro que sí se puede hacer esta inversión, y que creo que es una gran oportunidad. ¿Por qué no contrata usted, o no le pide su opinión, pues, a Poi, o a Roberto Buzada, a Luis Carranza, algún economista de estos, o alguna consultora importante, que dé su opinión acerca de si esto es diario o no? Yo creo que todos los que opinan en economía realmente están de acuerdo con este esquema. Es un esquema bastante favorable, y he visto en varios programas, y sobre todo en las editoriales económicos, que son, es la solución que proponen para salir de esto. Es decir, lograr que esta inversión, estas iniciativas privadas, es lo que va a llevar o a invertir dinero, y puede sacar al país uno de este problema, realmente, o estancamiento que tiene. Si es lo que, al final, lo que están promoviendo es inversión, pues, aquí hay empresas privadas que quieren poner su dinero para reactivar. Bueno, yo le sugiero eso. Invite usted a, no sé, a alguna de estas consultoras, a algunos de estos economistas que opinen de usted los números, y que digan, pues, si es que es viable, con esos argumentos, de repente, el ministro de Economía se ablanda. Oye, no, si es como usted lo pinta, no se entiende por qué, a qué se debería la negativa del ministerio de Economía. Yo creo que el ministerio de Economía, efectivamente, si es que no vamos por ese camino, tendrá que decirnos por dónde va a ser la salida de que estos próximos cinco años se reactive la economía, como queremos todos. Pero esto viene a colación de que son obras, además de la producción que va a incrementar, son obras necesarias con el tema inicial para evitar la vulnerabilidad y son las obras que hay que hacer para evitar esta vulnerabilidad en la costa con el fenómeno del niño. O sea, que tiene múltiples ocupaciones, múltiples... Son obras de doble propósito. Exactamente. Sí. Y que nos va a ahorrar muchísimo dinero en el futuro, simplemente con vulnerabilidad, generando empleo, generando exportaciones. Creo que es una gran oportunidad para el Perú que PIDA ofrece, ¿no? Bueno, ojalá, pues, que efectivamente el ministerio de Economía entienda y le dé luz verde, que es una expresión importante, que sea la luz verde, ya que hay que pedirla más arriba. Muchísimas gracias, Reynaldo, por su participación en la hora M. y, bueno, suerte, pues, con este emprendimiento. Muchísimas gracias también por eso. Gracias. Fue entonces Reynaldo Fierre, gobernador regional de PIDA. Con esto nosotros llegamos al final del programa y nos despedimos hasta el día de mañana, pero no se vayan porque ahora viene Rumbo Económico. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!